Vamos a llegar con un nuevo capítulo de Pokémon Escudo, donde nos hemos quedado que habíamos llegado a... ¿A Poblo Auriga se llama? Creo que se llama algo así, sí, Poblo Auriga ahí. Entonces, bueno, si no me equivoco es un estadio cuyo líder es de tipo hielo, la verdad es que va bastante bien con la ambientación que hay aquí. Y bueno, pues digamos que Pokémon de tipo hielo, tenemos varios Pokémon que nos pueden ayudar. Si, por ejemplo, Scentiscore podría ser interesante, Cobre Skye, si por ejemplo tiene por ahí un tipo agua, pues a lo mejor puede ser interesante. Tenemos harto Extricity con su tipo eléctrico, puede ser también interesante. Entonces, bueno, supuestamente tenemos Pokémon que nos puede venir bastante bien para este tipo de rivales, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, el gimnasio está aquí arriba, esto tiene, la verdad, no es por nada, pero aquí tienes pinta de estar helándote y esto tiene aquí pinta, vamos a decir, bien rico. No te puedes bañar, ¿no? ¿O sí? No me acuerdo si te podías bañar. No, porque aquí unas escaleritas no te dejan. Aquí una MT, caramba, ¿no? Esto hace ataque por turnos, ¿puede ser? A ver, sí, de 2 a 5 ráfagas, sí. Me sonaba que te hacía daño como, sí, de esos ataques que te hacen daño por turnos. Vale, de golpe, mejor dicho, no más que de turno, de golpe, porque de turno sea más tipo atadura, por ejemplo, o algo así. Voy a sacar la bici, no sé por qué no voy en bicicleta. Mira, este es el de Galar, el Darumaka de Galar. No me gusta absolutamente nada su evolución, por cierto. Quiero decir, o sea, el de Galar, esta pre-evolución, no me disgusta, pero su evolución de Galar me parece bien fea. Bueno, el equipo, el equipo actualmente es este. Realmente los únicos Pokémon que he atrapado, quitando a este Pokémon, justamente el Sentiscore, son todos Pokémon que salían con el Aurea esta brillante. Que si lo derrotas o capturas te dan vatios. Bueno, y claro, y menos el inicial. El resto, pues son tal. Tengo un problema, por ejemplo, con los Pokémon de tipo lucha. La verdad es que yo de tipo lucha por ahora tengo un problemita. Por ahí sería el Corbiscair. Pero bueno, me la suele liar un poquito. Si pudiese, cambiaría el Linum, posiblemente. Es el Pokémon que menos estoy utilizando. Pero bueno, y mejor, el Pokémon que me está gustando es la ardillita, el Gridin. No sé, la ardillita como que me mola mucho. Pues nada, creo que vamos a ir al gimnasio directamente. Creo que no tenemos nada. A lo mejor lo podemos mirar antes de luchar contra él. Es echar un vistazo a MTS y valorar. Ahora lo dice este. Maldita sea, he perdido. Toda la estrategia que había discurrido para derrotar a los Pokémon de tipo hielo de Mel no ha servido para nada. Y eso es lo que se basaba en una idea de mi hermano. En fin, toma esta tarjeta, te vendrá bien. Vale. Lleva sin doble de decidir la alineación definitiva de mi equipo. Pues dale, venga. Vale, pues vamos a echar un vistazo en un momento al tema del MT. A ver si hay algún MT que nos puede ser interesante. No lo sé, por si acaso prefiero mirarlo. Vamos a ver. Rapidez. Día de pago. Pedrada. Pimisil. Jirovil. Hoja mágica. Electrotela podría ser interesante. Pero ningún Pokémon puede aprenderlo. Me sorprende que Toxtricity no puede aprender Electrotela, la verdad. Terretemblor no puede aprender nadie. Fogfatu estaría muy bien. No sé si lo voy a enseñar. Voy a ver qué momento le podría quitar. Porque. Es que. Lo que pasa es que atizar. El problema de atizar es que tiene muy poca precisión. A lo mejor le quito atizar, eh. Por la poca precisión que tiene el mego. Fogfatu. Sí, lo voy a hacer. Porque es que esa precisión no me gusta nada. Vale. Fogfatu. Vale. Luego, al hacerlo lo probablemente voy a excavar. Ya lo conoce. Puede aprender en Linun a excavar. No estaría mal. La verdad, excavar es un buen movimiento. Vamos a ver si Linun se lo podemos enseñar. No es que sea exactamente necesario para este tipo de gimnasios. Pero lo voy a quitar. Descanso. Porque descanso no lo voy a utilizar. Vale. Y quitado. Vale. Más que nada el excavar no es para este gimnasio, sino para todo en general. Beso de drenaje no lo ponen de nadie. Cuerno certero tampoco nadie. Demolición nadie. Carámbaro. Lo podría aprender Intelion en el Carámbaro. No tengo claro si se lo voy a enseñar o no. Vamos a ver qué podríamos quitar y ahí valoramos. Caramba, es un movimiento de tipo físico y nosotros tenemos más ataque especial. No me termina de convencer. Lo que pasa es que golpe bajo tampoco me convence. Voy a quitar golpe bajo porque golpe bajo no me convence nada. Porque el otro tiene que estar atacando y bueno, es que es una movida. Entonces vamos a quitar esto y listo. Vale. ¿Vas a jugar Pokémon Knight? Pues hace un mes que no juego Pokémon Knight. Es decir, desde que salió y hasta hace un mes estaba jugando todos los días. Todos, todos, todos los días. Y hace más o menos un mes que no lo juego. Hola, está siendo un buen día. Pues eso puede ser más redondo. Un regalo de bolifacio por alguien con estrella. Con estrella o una estrella de deseo para ser más exactos. Toma de carambola. Vale, nos da una Luna Ball. Vale. ¿Atraparás como oficial a los Pokémon que evolucionan con Piedra Lunar? Desde luego hay una variedad de Pokémon. Es alucinante, ¿verdad? Vale, perfecto. Pues todo lo tenemos. A ver, la estrategia es la siguiente. La estrategia es... Vamos a intentar guardar lo máximo posible es el Sentiscore. Sentiscore tiene que ser el Pokémon que vamos a ir a maximizar. Por lo tanto, podríamos empezar con Toxtricity, por ejemplo, mismo como primer Pokémon. Y el Sentiscore es el que se va a maximizar. Tengo Rebels y todo eso. 12 Revivir y 8 Super Pociones. Más alguna hierba que tengo por aquí suelta. Vale, sí. Estamos a la Super Pocción 7. Estamos preparadísimos para el líder. ¿Vas a intentar hacer frente a la misión de este gimnasio? Sí. Muy bien. Entonces pasa el vestuario a ponerte un uniforme, por favor. No me acuerdo cómo es este gimnasio. O sea, no me acuerdo cuál es la prueba de este gimnasio. No me acuerdo para nada. Toma este Detecta Hoyos. Te hará falta para la misión. Detecta Hoyos. A ver, siendo que no es este tipo de hielo, me espero que haya algo de patinaje, de zigzag. ¿Sabes lo que os digo? De ponerte y que te resbales. No lo sé. No lo sé. Aunque me he dicho Detecta Hoyos. No sé que va a haber agujeros que no se ven tapados por la nieve. Puede ser que sean agujeros tapados por la nieve. Madre mía. No puede haber un cacharro de cacharro más viejo, tío. Deja que te explique en qué consiste la misión de gimnasio del tipo de Pueblo Obriga. La clave está en ese Detecta Hoyos que llevas. No te preocupes, que es muy fácil de usar. Es prácticamente imprescindible para la misión, ya que te revela la posición de las trampas que hay repartidas por el camino hacia la meta. Vale, y trampas. Si quedes en una de ellas, volverás a la última plataforma y que hubieras alcanzado. Cuando estés enfrente de una trampa, el aparato empezará a emitir una vibración que se irá intensificando a medida que te acerques. Vale, o sea que si vibra es malo. O sea, si vibra es malo. Vale, entonces, yo me voy para acá. Hombre, no vibra. Vale, aquí vibra. O sea que aquí hay la trampa, ¿no? Vale, para acá. Para acá. No vibras. Para acá adelante. Vibra. Vale, para acá. Vibra. Vale. Vale. Llegamos, 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 llegamos. Vamos, llegamos al medio. Soy frío como el tipo de hielo, digo. Llegamos al medio. Me imagino que si me caigo en esta plataforma, la tengo que empezar desde el inicio, ¿no? Snom, no sé qué Pokémon es. No tengo ni idea de qué Pokémon es esto. Pero es que ni idea. Snom. A ver, tipo hielo será. ¿Qué es tipo hielo bicho o algo así? Que parece un insecto, ¿eh? A ver, tipo hielo está claro, pero será... Es que tío, tío, tía pinta de... No sé. Bueno, se dio un golpe y ya está, tío. Que no me da cuenta de su vida. La verdad, el diseño del Toxtricity me encanta, tío. Me encanta ese diseño. Está chulísimo el diseño. Me gusta mucho. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo es posible que haya perdido Andal y que te den morcilla? Una buena morcilla, ¿eh? Oye, sé como si fuera malo. A ver. Vale, aquí hay trampa. ¿Aquí? Vale, aquí. ¿Vale? Va a ser por el camino largo. Espera, va a ser por aquí. Todo el mundo sabe que... ¿O no? ¿Le va a ser el camino corto? Creo que estoy volviendo. No, va a ser por aquí de verdad. ¿No? Tío. O sea. Va a ser por aquí al final, ¿eh? Espérate, va a ser por aquí. Por aquí, por aquí. ¿Puedo ir recto? Por aquí. Por aquí, por aquí. Eso es. Vale, para la derecha. Vale, vale. Lo tenemos la primera, ¿eh? Lo tenemos. Lo tenemos la primera. Perfecto. Y ahora que me voy a mostrar el camino. Perfectísimo. Gritan ahí muy bien, pero no sé quién... Ah, bueno, me imagino que... No sé quién me estará gritando, la verdad. Venga, vamos con el segundo. Vale, este es más largo. Yo tiro recto, ¿eh? Vale, ahí. Párate. Izquierda. Vale, ¿puedo ir recto? No. Por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Y llegamos al primer sitio. Perfecto. Venga. Vamos a ver qué tienes tú. Voy a congelaros y haceros pedazos a ti y a tus Pokémon. Venga, pues. Dale duro. Gimnasio Mamen. Venga, Mamen, ¿qué tienes? Un Cloister. Bueno. Si no me equivoco, el ataque eléctrico le hace un por cuatro, ¿no? Dos por tipo agua, dos por tipo hielo. No me equivoco. Creo que Cloister ha me equivoco agua. O sea, que el chispazo, vamos. Es que lo debe de reventar. Ahí está. Reventadísimo, vamos. A ver, tenía pinta, ¿eh? La verdad es que estoy reventando con el Toxtricity, ¿eh? A ver, es que el... Y eso que el movimiento de este tipo eléctrico que tengo, creo que no es muy potente, ¿no? Creo, ¿eh? Creo recordar que no es muy potente. No es un rayo o algo. Vale. Quería ver si podía ir directo, pero no. ¿Por aquí? Tampoco. Creo que me va a hacer ir por aquí abajo, ¿eh? Sí. ¿Puede ser? ¿Por dónde cojones? ¿Recto? ¿Puede ser recto? Tío, no puede ser recto. ¡No! Me he caído. ¿Qué hago en la leche, tío? Ah, pero que empiezo aquí mismo. Entonces me lo puedo jugar, coño. Pensé que empezaba desde el principio. Espérate. ¿Puedo irme aquí? Pensé que empezaba. No sé. Bueno, espérate. ¿No estarás pensando en enfrentarte a Mel? No, ¿qué va? Estoy aquí para dar un paseo. ¿Qué te parece? He venido aquí solamente, Ryan, para enfrentarme contra ti. Solamente. No para el líder de gimnasio. Nada, ¿qué va? Solo para ti. Bueno, tiene un Beartic. Chispazo. ¿Qué chispazo? Chispazo está reventando, eh. No sé si me lo cargó de uno. Yo creo que no. No. No dejo contoneo. Eso me confunde y me sube el ataque, ¿no? Si no me equivoco. Lo que pasa es que me sube el ataque, no el ataque especial. Con lo cual me da igual. Porque si no me equivoco, chispazo es ataque especial. O sea que me ha confundido y no me ha subido nada que nos interese. A ver si te hemos subido y atacamos. Vale, bien, buenísimo. Pumba. Reventa el Beartic. Adiós, señor Beartic. Un placer. Sube de nivel Corbiscar. Eso es. Bien, ahí mi pajarillo. El hielo es fuerte contra el volador, ¿verdad? No sé. Me suena que sí, pero no sé si me lo estoy inventando. ¡Ey, que evoluciona! A ver, eso no tengo que ver. Yo creo que es... Mientras este evoluciona... Tipo hielo. Pokémon. Yo creo que es fuerte, pero a lo mejor me lo estoy inventando. A ver. Tipo Pokémon. Pokémon. Hielo. Contra el hielo es fuerte el acero. El fuego. La lucha. Y la roca. Ah, pues no. Y el volador es neutro. Oye, pues no sabía yo que la lucha también era fuerte. Y la roca. No sabía yo eso, eh. O sea, roca y lucha es fuerte. Bueno, lucha no tenemos nada. De roca... No, tenemos tierra. Que no sé si la tierra es neutro. No tengo ni idea. 75 kilos pesa el pájaro este, eh. A la acero. Vale. Vamos a enseñarle a la acero. Pues le voy a quitar picoteo. Porque ya para movimientos tenemos... Tenemos picotaladro, así que. Le voy a quitar picoteo. Además, tiene los mismos PP. 20 los dos. Así que a la acero y fuera. Vale, perfecto. Voy a ir un poco a los YOLO. Si es que voy a salir aquí mismo. Te imaginas que iba recto. Hubiera estado bien que hubiera sido recto. Que puedo ir perfectamente a los YOLO, gacho. Que yo pensé que si era desde el principio. Pero salen desde aquí. O sea... Va a ser la siguiente. Y ya está. En verdad hay bastante camino, eh. Venga. Que me quedaría una plataforma. Haciendo un videojuego serán tres, ¿no? ¿Cómo? ¿Esto es el líder? Tío. Ah, no. Que no es el líder. No sé. No veo nada. Voy recto. Por aquí. No se ve absolutamente... No se ve un carajo. Aquí hay una plataforma ni la otra. Aquí hay una... No veo nada, eh. O sea, tío. Eso es muy poco. Avanzar aunque no veas el camino. En eso consiste la misión del estado griego. Ah, perfecto. La misión consiste en que te caigas sin ver. Y si llegas al líder, tienes una pierna rota. Un hueso fuera. Lo típico. Lo típico del gimnasio de tipo hielo. De pueblo obriga. Chispazo otra vez. Yo creo que en un par de ataques. O es tipo agua también. Es que a lo mejor es tipo agua. El lava lujo este también. Porque me acuerdo que en la expansión salían estos. Pues típico ya usted me ha dado. Me ha congelado, tío. ¿Qué probabilidad hay de congelar? Muy puaja, ¿no? De verdad, tío. ¿Me has congelado? ¿Quién me ha congelado, tú? Eh, ya no está congelado. Me ha congelado. Mira que eso no es muy común de ver, eh. El tema de congelar. La verdad. Vale, pues ya estaría. Mira, Toxtricity YouTube sube el nivel. Perfectísimo. Se ha congelado rápido. También hay que hacerlo. A usar con la misma confianza que tiene en tus pocas. Perfecto. Hay una pared, sí. Tiene un poca yolo, yolo. Ah, había una plataforma en la izquierda. No lo había visto. Espera, espera, espera. Había una plataforma en la izquierda. De verdad, no se ni paquetean los cachivaches. Te puedes ir así un poco a lo bestia. Hay una plataforma por aquí. Aquí está la plataforma. Te van a hacer ir por aquí, ¿verdad? Típico de los videojuegos. Ya está. Mucha niebla, pero fijaros qué cantidad de camino hay para caminar. Hay un montón de rutas distintas. Vale, si no me equivoco, este debe ser ya la última. Vale, sí, perfecto. Vamos a curar al Pokémon. Vamos a... Tengo algo que no... Tengo super poción. Mira, poción. Perfecto. Así le vamos usando esto. Y luego vamos dando un uso. Vale, suficiente. Vale, y vamos a cambiar... Uy, no. Mi harta le ha dado a favoritos. Espera, 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 espera. Vale. Empecemos con el Toxtricite como primer Pokémon. La idea es que cuando sea el Pokémon último de él, que será el Dinamax, cambiamos al Sentiscor. Y luego hagamos Mega. Mega no, Dinamax. Bueno, pues ya estaría. Por ahora bastante sencillo, hay que decirlo. Por ahora no ha sido complicado. Venga, vamos a por la líder. Bueno, la o el... La verdad es que no me acuerdo. La. La líder. No sé ni cómo se llama, tío. Lo que diría atrás no es un pelo. No es el pelo, ¿no? Eso debe ser una gorra. Yo soy Mel. Como ya te habrás imaginado, mi equipo se compone por un tipo hielo. No te duele el cuerpo de tanto caerte, ni se te ocurra pensar que te lo voy a poner fácil, solo porque estás un poco magullado. Bueno, empezamos. Congelaré a tus Pokémon para que queden en mi merced y después ya verás enfrentarse a mí. No es Moco Pau. Bueno, ya me han congelado antes. Mi gimnasio como es. Es de hielo. En verdad es un buen detallito. Aunque debería estar resbalando, pero bueno. Vamos contra Mel. Tiene cuatro Pokémon. Fresh Mod. Este es el Pokémon del Pokémon Unite. Me mola mucho su diseño. El del Fresh Mod. Chispazo. Vos directos. Vale, un chispazo más y cae debilitado. Lo debería aguantar. Perfecto. Estoy un poco más de la mitad de salud. Un pelín. Un pelín más de la mitad. Debería cargármelo ahora. Ah, Granizo. Sí, perfecto. Por nada. El problema es que ahora me voy a quitar cada turno, me voy a quitar algo de salud. Además creo que me quita salud. Cualquier Pokémon que saque, el Granizo me quita salud. Creo que cualquiera de los que tengo. Va, he derrotado. Venga, siguiente. Ninguno sube de nivel. Digo el pelín que remizo. Estoy más o menos a la mitad de salud ahora. De hermanita. Voy a cambiar. Estoy más o menos a la mitad. Me parece horrenda la evolución. Horrenda. Tremendamente fea me parece la evolución. Pero muy fea, eh. Muy fea. ¿Soy más rápido? No, él es más rápido que yo. Pues me ha debilitado, eh. Pensé que le íbamos a aguantar, la verdad. Vale, a ver. Podríamos sacar el Sentiscor. Me gustaría guardar el Sentiscor para el final. El tipo A0 hemos dicho que era eficaz, ¿verdad? El A0 es por 2. Pues vamos con el Corvenet y hacemos a la A0. Venga. Presión. Eso que... No sé qué es la presión, la verdad. Sobre el rival. O sobre mí. Al de A0 que es eficaz. Moffa me va a subir al... No, Moffa era que se la atacaba a él. Se deja engañar. No pasa nada. No nos cambia nada. Vale. Un al de A0 más y nos lo cargamos, eh. Un al de A0 más y cae debilitado. ¿Eso qué es? ¿Qué cojones? No lo había visto en mi vida. ¿Qué es eso? Ah, que ahora tiene movimiento de tipo fuego. ¿Qué coño? Bueno, lo ha aguantado. Ahora es de fuego. Ah, ¿cómo? Que le he dejado un PS, tío. Le he dejado un PS. El problema es que él es más rápido que yo. Tengo algún ataque que tenga prioridad. Eh... No. 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 Le voy a hacer rapidez. Por la precisión. Me ha debilito al Corven, eh. No sabía yo que este Pokémon, tío. Tiene ataque tipo... Se ha transformado como de fuego. Algo rarísimo. No sé. Eh... Voy a sacar a mi inicial, que es bastante rápido. Para atacarlo antes que él. Y creo que le voy a quedar dos Pokémon. No. Uno. ¿Este es el segundo o el tercer Pokémon? Este es el segundo. Vale. Vamos a hacerle... Eh... Sí. Vamos a hacer rapidez. A ver si es más rápido. No. Voy a darle más rápido que yo. No pasa nada. Si es Morpho, da igual. No cambia nada. Y yo me lo debería cargar ahora. Perfectísimo. Muy bueno. Subo de nivel. Ahí estamos. Está bien que sentéis que os subo de nivel, eh. Ace QE. No tengo ni puñetería que es ese Pokémon. Voy a seguirlo. No sé qué Pokémon es. Ace QE. No sé. Bueno, no lo he visto en mi vida. Este Pokémon. No sé qué es. Es que voy a hacer hispanos al tercero. Ace QE. A ver. Ace QE. No sé qué Pokémon es. Me he quitado bastante. Es un Pokémon más bien defensivo, ¿no? Pero me he quitado bastante. Es tipo hielo solo. Solo es tipo hielo. Un pingüino, tío. Con un cubo de hielo en la cabeza. He hecho un crítico que no cambia nada. Lo voy a debilitar igual. Sin crítico me lo cargaba igual. Venga. Ya debería tener su último, ¿no? Lapras. Ah, Lapras. No me jodas. Buah, es Lapras, tío. Pues Toxtricity sería clave. Pues Toxtricity es clave. Buah, si hubiera sido que era Lapras, tío. Me he guardado el Toxtricity. Qué mierda, tío. Porque en Lapras de Galar creo que no hay. O sea, Lapras es el de siempre. Vale. Hay que ver una cosa. Él ahora se va a hacer Mega. Se va a hacer Mega, Dinamax. Este Lapras. Es su último Pokémon. Se va a hacer Dinamax. Va a ser más rápido que yo. Me va a debilitar el Griddle. Facilito. Entonces, cambio de planes. El que vamos a hacer Dinamax va a ser Toxtricity. Ese va a ser Dinamax. Entonces, voy a revivir al Toxtricity. Y él va a ser Cidamax. No me he esperado que el de final era Juego Agua. Vale. Se va a Dinamax. Y estará así tres turnos. El Gridding va a quedar debilitado. No cambia nada. El tema es a ver si tenemos suerte y aguanta dos golpes de Gridding. Que no creo. No creo. Porque Gridding supongo que cae muy fácil. Ah, pues lo ha aguantado, eh. Pues lo aguantó perfectamente. Sorprendentemente... Ah, y me echó un crítico y aún así lo aguantó. Me sorprende, eh. Vale. Y ahora vamos a curar al Toxtricity. Vamos a darle una superpación. Venga. Y estará listo para Dinamaximizarse. Al rival le van a quedar un par de turnos. O sea, ahora le quedará uno más. Va a caer Gridding debilitado. Ahí está. Perfecto. Y le queda un turno más ese Lapras. Podríamos o sacrificar un Pokémon. Por ejemplo, sacrificar Inteleon. Se quite el Dinamax. Nosotros sacamos otro Crysis y ya la maximizamos. Es una opción, eh. Voy a usar el Inun para que se arregue el Inun. Sí. Va a sacar el Inun. Si lo aguanto... No, porque él... Iba a decir, algo es cavar para aguantar un turno más. Pero voy a hacerle Tajo Mumbrio que tiene prioridad. Así al menos le quito algo de vida, así, de random. Y ahora me va a atacar. Me debilita. Tiene Maxi Chorro. Saco yo al de fuego. Con el Maxi Chorro y nada. Y me lo debilita de una. Bueno, de una o dos, pero nada. Y más lloviendo, nada. No, no, no puede salir. Ahí estamos. Eso es lo que yo quería ver. Él, creo que le va a ser más rápido... Ah, no, yo soy más rápido que él. Creo que yo soy más rápido que él. Le voy a hacer derribo. Porque me va a debilitar ahora. Así que le voy a hacer un ataque fuerte. Sí, sí, más rápido le hago un ataque fuerte. O tampoco le he hecho mucha fuerza. Y me imagino que ahora él me va a debilitar. Perfecto. Perfecto. Ya la valto Oxicity. Y hacemos Dinamax. Y este va a ser Dinamax. Le va a hacer un por cuatro. Si no me equivoco. Vamos allá. No sabía el Dinamax mío. ¿Cómo cambia la cosa? Debería haber salido desde el inicio que era Lapras, tío. Nos hubiéramos ahorrado unas pociones y tal. Pero bueno. ¿Qué sabía? No me debería debilitar. Vale, me ha dejado la mitad. Perfecto. Y ahora ya debería caer ya el Lapras. A no ser que falle o algo así. Listo. Gimnasio fácil, eh. Facilito, gimnasio. Clave, eh. El Pokémon este. Tengo fiesta en que estaba yo de nacerme con la victoria. Al final he caído derrotada. 6.620. Perfecto. No lo haces nada mal. Siento una enorme rabia por lo haber perdido. Pero también una gran alegría por haber encontrado a alguien tan joven con tanto talento. La brillante y reluciente meda de hielo es toda tuya. Ahí estamos. Es un cubito. Muy bien, pues otra medallita más. Ahora podrás programar hasta el nivel 50. No dejo imaginarme a mi hijo enfrentándose a ti si te convertirás en campeón. Si se ocurre, dale una buena paliza a mi parte, eh. Mi Massive Missing Senna. Enhorabuena por tu victoria frente a Mael para conmemorar a tu más TMT. Viento y hielo. Baja la velocidad de los rivales. Y también llévate el uniforme. Es una de las más populares. Uniforme y hielo. Qué bien te cae la medalla de hielo. Sigue así. Perfecto. Pues va a ser bastante bien. Con esto tendríamos una nueva medallita. Ginásio, la verdad, bastante sencillo. Bastante fácil. Y ya, pues, no sé qué diría el mapa de lo siguiente que tengamos. Le he dado poco acapamiento sin querer, tío. Otra vez. Otra vez. Mierda. A ver, menú. Salir. Mira que me equivoco cuando era el maldito botón este. Queda raro el mapa. Explora, Pobloría. Bueno, tendríamos que salir a dar unas vueltas. Pero bueno, bastante bien. Mierda.